Miles de Catrinas y Catrines abarrotaron las calles del primer cuadro de la capital mexiquense. Todos y todas formaron parte del desfile monumental organizado por el Ayuntamiento de Toluca. Niños, jóvenes, personas de todas las edades, además de instituciones, asociaciones civiles y escuelas, hicieron posible que este desfile monumental fuera un éxito en la capital mexiquense, pues las expectativas se rebasaron, ya que más de 8 mil personas se caracterizaron y participaron en el recorrido y fueron cerca de 35 mil espectadores quienes disfrutaron de un ambiente familiar y lleno de alegría. Preservar las tradiciones y costumbres de nuestros muertos, de todo esto que tiene como tradición el pueblo mexicano, con alegría, con emoción, con entusiasmo, con colores, con sabores y esto es lo que estamos haciendo. El Centro de Toluca fue visitado por personas de todo el Estado de México e incluso del país, quienes expresaron la alegría de que en Toluca se realicen estas actividades que dan continuidad a las tradiciones mexicanas. Es que es muy hermoso la verdad que todavía sigamos conservando estas bonitas tradiciones y sobre todo pues darles a nuestros hijos esa enseñanza, que no se pierdan y pues ver tanta gente reunida celebrando el Día de Muertos es mucho, muy, muy alentador para todos nosotros. Es así como el Ayuntamiento de Toluca trabaja para los toluqueños para continuar creciendo como una capital con valor.